Y doy ahora la palabra a la República Bolivariana de Venezuela, quien hablará en nombre del Movimiento de Países No Alineados. Tiene la palabra, Excelencia. Señora Presidenta, es un honor para la República Bolivariana de Venezuela hacer uso de la palabra en nombre de los 120 Estados miembros que conforman el Movimiento de Países No Alineados. Primeramente, extendemos nuestra bienvenida al excelentísimo señor Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Asimismo, deseamos agradecer al Secretario General de las Naciones Unidas por su informe sobre un tema tan importante. Señora Presidenta, durante los últimos 27 años, la Asamblea General ha expresado su respaldo al pueblo y gobierno de Cuba a través de su apoyo a la resolución en la que se hace un llamado a favor del levantamiento del bloqueo impuesto por los Estados Unidos de América contra ese país soberano. En este sentido, el Movimiento aprovecha esta oportunidad para reiterar su firme rechazo a la promulgación e imposición de medidas coercitivas unilaterales en vista de sus efectos extraterritoriales y su naturaleza ilegal. De igual modo, el movimiento repite su llamado al gobierno de los Estados Unidos de América para que ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero que ha impuesto ilegalmente por alrededor de seis décadas contra Cuba. El bloqueo, además de transgredir derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y las normas y principios que rigen las relaciones pacíficas entre los Estados, constituye una violación del derecho de Cuba a interactuar plenamente con la comunidad internacional. Señora Presidenta, nuestro movimiento ha mantenido históricamente una posición de principios en rechazo a las medidas coercitivas unilaterales, en particular aquellas usadas como herramientas de presión política, económica y financiera contra los Estados, en especial contra los países en desarrollo. Y es que el bloqueo de Cuba es precisamente una muestra de las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales sobre el bienestar de los pueblos, que les impide, entre otros, el pleno goce y disfrute de sus derechos humanos, incluyendo el derecho al desarrollo. El daño directo e indirecto causado por este bloqueo contra Cuba es enorme. Afecta a todos los sectores vitales de la economía, incluyendo la salud pública, la nutrición, la agricultura, así como el comercio, la inversión, el turismo y la banca. Un sector que ha sufrido un golpe significativo a lo largo de este año 2018, teniendo en cuenta que docenas de instituciones financieras decidieron cerrar cuentas bancarias que guardasen cualquier tipo de relación con ciudadanos cubanos. También le ha negado el acceso a Cuba a mercados y a la ayuda de las instituciones financieras internacionales y a la transferencia de tecnología. Además, el bloqueo constituye el principal obstáculo para un mayor acceso a los servicios de Internet, al intercambio de ideas y al desarrollo de las relaciones científicas, deportivas y culturales. Por lo tanto, y sin lugar a dudas, reafirmamos que la prolongación del bloqueo es totalmente injustificable y que éste no se corresponde con nuestro tiempo histórico. Va en contra de los continuos esfuerzos cubanos por alcanzar el desarrollo sostenible y la consecución de los objetivos establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo. De igual forma, el daño económico sobre el pueblo cubano producido por la aplicación de este bloqueo por los Estados Unidos de América asciende a 933.000 millones de dólares. Para poner esa cifra en contexto, es necesario resaltar que desde la última vez que discutimos este tema, hace tan solo un año, el bloqueo ha causado pérdidas adicionales por alrededor de 4.000 millones de dólares. Señora Presidenta, el movimiento considera que el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos de América como un primer paso en el proceso hacia la normalización de relaciones bilaterales. Sin embargo, vale destacar que la implementación del bloqueo no ha sufrido cambios, lo que representa un revés en el proceso de normalización de esas relaciones. De igual modo, en la actualidad, parte del progreso hacia la normalización de las relaciones entre ambos países se ha visto amenazado, como lo demuestra la política establecida por el actual presidente de los Estados Unidos de América en junio de 2017, que busca fortalecer el bloqueo contra Cuba. Asimismo, si bien las regulaciones emitidas por el Departamento del Comercio y del Tesoro del 15 de enero de 2015 eran pasos en la dirección correcta en áreas tales como los viajes a Cuba, las telecomunicaciones y las remesas, estos tienen un alcance limitado y solo modifican algunos aspectos relacionados con la implementación del bloqueo. Y a pesar de la histórica decisión tomada por el anterior presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, de notificar al Congreso de ese país sobre su decisión de remover a Cuba de la llamada lista de Estados patrocinadores del terrorismo internacional, una lista ilegal y unilateral en la que nunca se debió haber incluido a Cuba, esto no ha supuesto una flexibilización de las restricciones establecidas por las leyes y regulaciones del bloqueo impuesto a Cuba. Señora Presidenta, el hecho de que 191 Estados miembros de la organización votaron el año pasado a favor de la resolución A barra res barra 72 barra 4 constituye una expresión de la unanimidad existente entre la comunidad internacional para exigir el fin del bloqueo que sea extendido por 56 años y para adherirse a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional, incluidos los principios de respeto mutuo y no injerencia en los asuntos internos de los Estados. Vale resaltar que en la actualidad más de 190 naciones mantienen relaciones políticas y económicas con Cuba, mientras que los Estados Unidos de América continúa solo en su política ilegal e injustificable de estas sanciones económicas. De allí que los Estados miembros del movimiento instan al gobierno de los Estados Unidos de América a unirse a la gran mayoría de la comunidad internacional cumpliendo con todas las resoluciones pertinentes de esta Asamblea General a través de las cuales se hace un llamado para poner fin de manera inmediata y absoluta al bloqueo impuesto a Cuba. Por último, el movimiento, al reiterar su compromiso con el fortalecimiento del multilateralismo, reafirma que el pleno respeto a la Carta de las Naciones Unidas en particular a la igualdad soberana, la no injerencia y la no intervención constituye un elemento esencial en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Por esta razón, la comunidad internacional debe continuar trabajando en concierto para revertir y eliminar las medidas coercitivas unilaterales, incluido el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Señora Presidenta, en nuestra capacidad nacional manifestamos nuestra plena solidaridad con las hermanas y hermanos cubanos, quienes amparados en los valores de la dignidad, patriotismo y humanismo, han resistido la campaña de agresiones llevada a cabo por los Estados Unidos de América. La República Bolivariana de Venezuela votará a favor del proyecto de resolución contenido en el documento A barra 73 barra L.3, intitulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, en su versión original, tal como fuera presentado por la delegación cubana. Hacemos un llamado a los miembros de la comunidad internacional a rechazar las propuestas de enmiendas contenidas en los documentos A barra 73 barra L.9 al A barra 73 barra L.16, los cuales tienen como propósito desviar la atención del tema central que hoy nos ocupa, el ilegal bloqueo que por más de 50 años se ha impuesto sobre la hermana República de Cuba. Por último, desde Venezuela, creemos que ha llegado la hora de tomar acciones concertadas para construir mecanismos internacionales que permitan contrarrestar los efectos de las medidas coercitivas ilegales sobre centenares de millones de personas que son víctimas inocentes en todo el mundo. Es hora de organizarnos para liberar a nuestros pueblos de esta arma de agresión internacional que azota a la humanidad. Muchas gracias, señora Presidenta. Señora Presidenta, mi delegación desea agradecer el informe del Secretario General. Asimismo, se suma a los discursos de Egipto a nombre del G77 más China, de Venezuela a nombre del Movimiento de los Países No Alineados y de El Salvador a nombre de la CELAC. Para empezar esta intervención deseamos saludar la presencia entre nosotros de su excelencia Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba y de su delegación. El bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba es una cuestión de suma importancia. Es quizás una de las cuestiones más importantes en las que la Agenda de las Naciones Unidas dirige su atención, puesto que capsula la razón de ser y el sentido mismo de nuestra organización, así como los desafíos que la amenazan. En el bloqueo contra Cuba vemos violado de manera sistemática el principio de respeto a la soberanía, a la igualdad y a la autodeterminación de los pueblos durante más de medio siglo. En el bloqueo contra Cuba vemos ignorada impunemente durante más de medio siglo la voluntad de resolver nuestras diferencias en el marco de un orden basado en reglas comunes para todos los Estados. Durante más de 26 años consecutivos, la comunidad internacional casi de manera unánime ha reafirmado la necesidad de que termine el bloqueo estadounidense contra Cuba. Sin embargo, por vigésima séptima vez nos volvemos a reunir aquí para reclamarle a un solo Estado, a un solo país, los Estados Unidos de América, que se abstenga de aplicar medidas unilaterales y que cumpla con las obligaciones y compromisos asumidos al hacerse parte de nuestra organización. ¿Cómo no va a ser una cuestión importante que uno de los miembros más poderosos, uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, el país sede de nuestra organización, se rehúse a cumplir con las obligaciones inherentes a su participación en nuestra organización? Es hora de que esta Asamblea y esta organización hagan respetar las decisiones que su membresía han determinado. El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba es ilegal porque viola la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional que debe regir a todos. El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba es injusto porque afecta su desarrollo, afecta sus operaciones financieras y bancarias, afecta su comercio exterior y afecta su industria. El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba es inmoral porque afecta la salud, la alimentación y la educación de los cubanos. El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba debe ser levantado, lo venimos repitiendo por 27 años en esta magna Asamblea. Y como respuesta muchas veces hemos recibido el silencio, otras veces el recrudecimiento y profundización de medidas que entorpecen las aspiraciones legítimas de desarrollo de Cuba y atentan contra los derechos humanos del pueblo cubano. Por ello, nos resulta verdaderamente cínico que se intente distorsionar el sentido de la resolución presentada por Cuba aludiendo al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y al respeto a los derechos humanos, ambos aspectos en los que Cuba es un ejemplo para toda la humanidad. No nos vamos a poner a detallar en esta oportunidad los evidentes logros de Cuba en estos campos, evidenciados en una población libre, sana, culta, educada y participativa. Preferimos dedicar estos breves minutos a brindar un homenaje al espíritu solidario de esa pequeña isla, que a pesar de todas sus dificultades y del criminal bloqueo que soporta, ha sido capaz de brindar ayuda desinteresada al resto del mundo, en los campos de la medicina, la educación, la tecnología, el deporte, el arte y la cultura. Cuando el racismo y el colonialismo subyugaban a nuestros hermanos de África, ahí estaba Cuba. Cuando el analfabetismo azotaba a varios de nuestros pueblos, ahí estaba Cuba. Cuando el ébola, la malaria y otras enfermedades atacan a los más pobres del planeta, ahí está Cuba. Cuando los huracanes golpean a nuestros hermanos del Caribe, ahí está Cuba. Cuando los terremotos azotan a nuestros hermanos de Asia, ahí está Cuba. Pero más importante, Cuba está ahí con el ejemplo, con la dignidad, con la inquebrantable fortaleza que nos sirve a todos de guía y mantiene viva la esperanza. Distinguidas delegadas y distinguidos delegados, miren a su alrededor, miren lo que pasa en nuestra organización, vean lo que pasa en cada una de nuestras comisiones de trabajo. Existe un deliberado y planificado ataque en contra del multilateralismo. Vean lo que sucede con el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Vean lo que sucede con el Pacto Global sobre Migración. Los ataques contra la Corte Penal Internacional, los ataques contra el Consejo de Derechos Humanos, los ataques contra los acuerdos sobre desnuclearización y desarme, las acciones militares unilaterales, las amenazas del uso de la fuerza en contra de Estados miembros, la proliferación de sanciones unilaterales. Hoy no sólo hablamos de Cuba, es todo. Todo el sistema multilateral que está bajo amenaza. Estimadas delegadas, hermanos y hermanas, ¿qué debemos hacer? Luchar. Luchar por defender al sistema multilateral. Luchar por defender a las Naciones Unidas. Luchar por defender al derecho internacional. Luchar por defender los principios y propósitos que nos unen como comunidad internacional. Solamente de la victoria de esta lucha entregaremos la posibilidad de un futuro mejor a las siguientes generaciones. Cuba sigue siendo hoy descrita perfectamente en las palabras que el comandante Che Guevara pronunció en esta misma sala hace 54 años. Y cito, el pueblo de Cuba entero vibra cada vez que se comete una injusticia, no solamente en América, sino en el mundo entero. Y nosotros podemos decir aquí lo que tantas veces hemos dicho, el apotema maravilloso de Martí, que todo hombre y mujer verdadero y verdadera debe sentir en la mejilla el golpe dado a cualquier mejilla de hombre o mujer. Y eso el pueblo entero de Cuba lo siente así. Cierro comillas. Estimadas delegadas y estimados delegados, se pretende dar un golpe en la mejilla de esta pequeña isla solidaria, de esta enorme isla de dignidad. Y nos corresponde a todos nosotros vibrar de indignación, sentir en nuestra propia mejilla el golpe y actuar para denunciar una vez más la injusticia, demandar que se acabe de una vez el ilegal, el injusto, el inmoral bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Muchas gracias.